Esto es similar al proyecto revolucionario, entonces por consiguiente nosotros tenemos que apoyar un proyecto revolucionario que está a favor precisamente de la opción preferencial por los pobres. Es una cuestión de afinidad. La iglesia acepta el divorcio y la relación entre personas del mismo sexo y elimina el celibato. La iglesia no persigue a los homosexuales, son bienvenidos los homosexuales, los heterosexuales, los bisexuales. En lo que no participa la iglesia es en bendecir el matrimonio homosexual, pero la iglesia no persigue y nosotros le damos comunión. El padre José Palmar manifestó que el movimiento religioso tiene otros objetivos que no son los argumentados por los prelados. Ellos han sido excomurgados de iglesia católica porque atentaron matrimonio civil cuando eso está prohibido por nuestro canon romano. Además hay que decirle a estos personajes que no pueden utilizar la palabra católica porque eso es de patrimonio propio de la iglesia que está bajo la tutela y el pastoreo del romano pontífice. La iglesia católica reformada tendrá como sede principal la ciudad de Maracaibo. El párroco de San Francisco considera que la iglesia católica cuenta con el respaldo de la mayoría de los venezolanos, por lo que no cree que pueda ser dividida. En el estado de Zulia, Eduardo Rodríguez, El Observador.